Hola, hermanos. Este es el pastor Antonio Menzel desde la Iglesia Cristiana de Amor Abundante. Y el pasaje para hoy es Levítico 18, versículos 6, 9 y 10. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, el Señor. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. Oremos. Padre Santo, según fuentes de información como wikipedia.com, hay lugares en el mundo como las Amazonas, donde la gente se casa con sus tíos y medio hermanos legalmente y hasta con la aprobación de la sociedad. Sé que Abraham se casó con su media hermana Sara en la Biblia, pero te alabo que nos mostraste que las relaciones románticas no se deben de tener entre familiares cercanos cuando entregaste la ley a Moisés. Padre Santo, bendícenos andar con Cristo sin caer en abominaciones como el incesto. Puede ser que hayamos cometido tales pecados graves antes de venir a los pies de Cristo, pero ya que le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, que todos nuestros pecados sean de los pecados menores, los cuales no nos excluyen de ir al cielo. En el nombre de Jesucristo yo pido. Amén.